Estamos preparados, tenemos pasaje para el sábado y estamos solamente en comunicación por teléfono. Está interrumpido el sistema, hablamos con la gente de Turbú de Santiago y dicen que se va a solucionar con el transcurso de los días, pero ahora nos acabamos de enterar que hay un bus a Santiago que está saliendo en este minuto y que la gente está subiendo por orden de llegar. Y tengo del sábado, o sea, el miércoles compré el pasaje para el sábado y no me había podido ir. Pero ahora me acaban de decir que se va un bus, pero ahora en el momento. Y viene en la mañana a las ocho y media a saber y me dicen no, no hay, no hay. Bueno, yo tenía aquí pasaje, entonces va, pero no hay un día específico por el mismo tema del hotel. Está en la incertidumbre, entonces no sé si mañana podré viajar, pero... Este es un tema a nivel nacional, estamos recién reactivando algunos servicios. Eso es la noticia del minuto. Ahora acabamos de recibir la noticia de llegar a un servicio a las once y quince de la mañana y se llena ese servicio. Es lo único que tenemos y no tenemos otra información más que eso. Hacia el norte, ayer salieron ocho servicios normales en la noche. No todos completos, supuestamente se cargaban en el Temuco. Ya de esos servicios están llegando a Santiago, bueno, a mediodía. Ahí están las llegadas en Santiago. Y hoy día salen también normal los servicios a Santiago, también con ocho servicios. ¿Y en cuanto al precio de los pasajes? Lo mismo, todo, nada, nada. Todo lo contrario, ya todos los pasajeros en el fondo que quedaron rezagados pueden viajar, acercarse a la oficina y revalidar su pasaje para los servicios que necesitan. Tenemos una información que Santiago abrió un servicio hacia el sur, pero de aquí hacia el sur por lo menos no se ha pronunciado nadie, de Chián, de Concepción, de nada. Por lo menos de aquí, desde el sur hasta el sur, nada claro. El sábado registramos grandes colas de gente en las benzineras de la ciudad, intentando comprar este preciado líquido. Hasta el día de hoy fue posible registrar la desesperación de los ciudadanos, quienes hacían largas colas para adquirir gasolina. Según se nos informó, en estos momentos no existe venta de benzina ni petróleo en la ciudad. La bomba Terpel, ubicada en la calle Aviador Acevedo, esquina Saturnino, Épule, fue una de las últimas en terminar con el combustible a eso de las dieciocho horas de hoy lunes. En este lugar se nos informó que solo existe benzina para los servicios de emergencia, carabineros, bomberos, hospital, municipalidad y PBI. Así que informamos a todos nuestros televidentes que por el día de hoy no hay benzina. Lo mismo para mañana en la mañana, para que no se sigan formando estos asociamientos de tránsito y estas grandes colas. Otra de las... Hay tres colegios que tendrían daño, que podrían ser, digamos, de cuidado. Ahora, el tal de contingencia para esta semana, que lo hemos resuelto acá en el Comité de Emergencia, en concordancia con nuestra primera autoridad, es en primer lugar evaluar las estructuras físicas. A la hora de después nos constituimos en el Comité Regional, en emergencia en estos temas, por lo cual ahí distribuimos distintos equipos de trabajo y nos distribuimos dentro de la región. En mi calidad, Seremia y Cultura, nos distribuyeron tres comunas, lo que son Curarregüe, Pucón, Villarrica. Obviamente, por lo que ha ocurrido, con más atención en Villarrica. Y hemos estado haciendo los nexos, las conexiones también por el municipio, principalmente, para ir entregando la información y también dando la facilidad, de acuerdo a los primeros requerimientos. El ministro eléctrico, a la comuna, y nos detenemos ya 95% de la comuna con su servicio resituido. Aquí en algunos sectores puntuales, nos decía, oímos a ese que, algunos sectores muy puntuales que ya están trabajando y esperan en el transcurso del día dejar el suministro al 100% resuelto. Respecto al tema del agua potable, ya tenemos la comuna sin problema de agua, salvo también algunos sectores puntuales, sectores rurales, que están directamente relacionados con el tema de la luz. Lo que es el tema camino y puente, tenemos en este momento cuatro equipos que están recorriendo los distintos sectores de la comuna, incluso el apoyo de la CONAF, que también está con un equipo recorriendo un sector puntual, para ver cómo está el tema de camino y puente. En este momento estamos viendo lo que es retiro de escombros de los sectores más afectados, como el tema de calle Tercalén, para seguir después con el resto de los sectores de la comuna. Y luego viene el apoyo que hemos estado pidiendo a nivel regional, ya está llegando algún material de construcción que es menor, pero esperamos que llegue ya en una cantidad más importante para poder distribuir a las viviendas que están más complicadas. Aprovechamos los medios de comunicación, que sin ustedes no haríamos nada, de pedir a la comunidad, que ya está muy sensibilizada, zapatos de varón, niño, mujer y ropa. Pero por favor, es un pedido, pero muy, muy especial, ropa que esté en buenas condiciones, que uno mismo se pondría, porque la gente está llegando y hay que entregar y vestir a las personas al tiro, no esperar y llegar y lavarlas, porque no hay ese momento. Y la ayuda puede ser canalizada ya sea vía municipalidad o directamente a la filial Villarrica. Bueno, el teléfono de emergencia dispuesto por la CGE para esta emergencia en nuestra comuna es el 23 0681. Para llamadas a celular, también lo pueden hacer a través del 828 22 177. El número de bomberos, único número que está en este momento en funcionamiento, es el 13 2. Para llamadas de emergencia, para dar cuenta de alguna importante emergencia que tengan algunos de nuestros vecinos, lo pueden realizar al número 26 5 0 0. También el municipio dispuesto el 26 5 0 0. Una de las inquietudes más grandes que tenían la ciudadanía es con respecto a la movilización hacia otras ciudades del país. Para estos desplazamientos, hemos informado a ustedes sobre los números de los buses ya, 46 77 77. Buses Turbus, 41 36 52 y el 44 33 28. Buses Línea Azul, 41 94 97. Buses Línea Azul, 41 97. Buses Línea Azul, 41 97. Buses Línea Azul, 41 97.